El Uber aparezca porque se perdió, Elena no sabe pedir Ubers En Guadalajara, de pronto es Monterrey, sí, pero acá, no, no, no El estadio Acron de las Chivas, rayadas del Guadalajara, no manches Mira los taquitos, ah, no, son hot dogs Estamos en vivo desde el estadio Acron de Guadalajara Ya se viene la final en unos minuticos Si ven, ya está toda la gente ingresando Ya estamos a 40 minutos de que salga Licha con todo su combo Bueno, señoras y señores Por fin, después de 45 minutos de correr de lado a lado Llegamos al estadio Acron en su interior Vamos a caminar hasta la cancha ¡Vámonos corriendo! Sí, bienvenidos ¡Miren esta belleza! Bueno, después de recorrer, caminarnos todo el estadio Logramos ingresar, aquí tenemos nuestra escarapela Ya estamos en el estadio y nos vamos a ir a la zona de prensa Creo que estamos haciendo el último videíto porque allá ya no podemos grabar más Elena, palabras de emoción Al fin, al fin entramos ¡Gracias! 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 Y las tres, al mismo tiempo, nos dicen que Chivas... Chivas es el campeón, Chivas Femenil es el campeón del clausura 2022. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No se ganó! ¡Bienvenido a los campeones! ¡Están aquí las campeonas! ¡Aquí están las chinas! ¡Alecí vamos! ¡Aquí están las campeonas! ¡Aquí están las campeonas! ¡Aquí están las campeonas! ¡Aquí están las corechanes! ¡Aquí están los campeones! ¡Incer компании los Tal y a los campeones! ¡Aquí están las campeonas! ¡Armena es ingenuo sí! ¡A sino todos los campeones. ¡No teوا se ultra bien! Y todo nuestro amigo, Carolina Jardimillo Aquí es el tropeo, aquí está la copa Aquí es como se siente, pegar el equipo campeón Las chivas son campeones, bueno dime Aquí es posible Aquí es como se siente, pegar el equipo campeón Las chivas son campeones, bueno dime Aquí es como se siente, pegar el equipo campeón Que ella me levantó Que ella me levantó Que ella me levantó Que ella me levantó Que esa Montenegra Que ella me levantó Yерán se me levantó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!